este vídeo lo hago porque muchas chicas me preguntan aquí que qué opino cómo está mi gente y cosas como esas porque no hay nadie más que sea pues un vocero que alguien que sea del mismo país que tenga familiares o vínculos y demás que tenga intrínseco lo que es la cultura y etcétera bueno le voy a dar mi punto de vista recuerden que es eso mi punto de vista entonces todos podemos pensar diferente tener opiniones diferentes vale esto que pasó es incluso tan importante yo digo que debería incluso anexarse en los libros de historia porque es una tremenda revolución que ha hecho la gente porque está cansada de muchas injusticias la gente no soporta ya todo lo que estaba pasando miren no solamente habíamos tenido que lidiar con una pandemia sino yo me pregunto qué tan inteligentes pueden llegar a ser estas personas que están a cargo del poder y la toma de decisiones grandes e importantes para un país creer creer quedarles en la cabeza a todas las personas estando en plena pandemia y va a resultar algo fácil no y bueno bueno vamos a sacar esta reforma la reforma tributaria cómo puede caber en una cabeza estando el país en una situación tan crítica y no solamente el país sino que también colombia se ha servido como puerto y destinatario para los venezolanos que han llegado allá y los colombianos le han abierto las puertas les han atendido de la mejor manera posible me consta que tengo muchos amigos un plato de comida dinero lo que haga falta algunos venezolanos pues llegan con sus propósitos no vamos a aquí a tomarlos porque ahora el tema no son ellos hasta memes se han hecho de la situación y los memes son uy ahora estamos pasando por una crisis dice el colombiano y el venezuelo dice el venezolano dice primera vez entonces yo digo que esto es a la cuenta que es como la consecuencia y les puedo garantizar que venezuela fue el primer afectado ahora colombia y les voy a garantizar que alguno de otros países aledaños cerquita o los que han resurgido la de la influencia directa de la migración masiva son unos países que también van a tener un conflicto en de dos a tres años vamos aquí en dos o tres añitos capaz si uno de esos también se manifiesta como con problemas así grandes como puede ser la gente tan descarada para darle en la cabeza al colombiano sabiendo que no solamente tienen una pandemia una crisis mundial la economía estaba por los suelos y que estaban también recibiendo al venezolano en el apoyo toda la causa posible porque hasta becas hasta hasta rentas o arrendamientos se le estaba dando hasta gente víveres cosas de esas o sea era una ayuda grandísima y estando en esta situación tan compleja llegan y le dicen vamos a hacer esta reforma esto y lo otro van a pagarnos un poquito más los impuestos mejor dicho eso es de verdad soñar con fantasía la gente dijo pero cómo de dónde si no hay entonces se manifiestan y hay pues las manifestaciones las revoluciones todo lo que es el conflicto ahora yo voy a dar mis puntos de vista ya saben de manera personal yo nunca he estado a favor tampoco de la ciudadanía en algunos aspectos porque siempre han siempre le han tirado al policía al policía que el policía en todos los casos tampoco es una persona mala pónganle cuidado por ese aspecto el policía de pronto es una persona como usted o como yo tienen su familia tienen sus hijos en casa digamos yo soy policía tengo mi familia en casa pero yo soy un policía de los buenos porque hay policías ustedes saben entonces yo llego voy hago mis funciones trato de hacer el bien de que las cosas funcionen de que marchen bien pero estoy viendo que alguien está haciendo un acto vandálico entonces qué hago yo a no es que el sentido común y mi obligación como policía me establece que tengo que ponerle un fin o una pauta a esto entonces tengo que decirle oiga joven qué está haciendo oiga o en el peor de los casos pues llevar a esos muchachos a la cárcel o lo que haga falta linchamiento bueno pero eso ya son casos extremos cuando cuando recurren a también a atrapar a lo que son los vándalos los pillos entonces es importante entender que cuando se hacen estas manifestaciones hay varias partes afectadas yo puedo garantizar que son 50 50 está la persona el civil común que no tiene la culpa de nada que está sufriendo de hambre de pobreza y demás y que simplemente lo que quiere es manifestarse ahora llega a lo que son las fuerzas armadas la policía el ejército son personas que son mandadas son enviadas para que cumplan una función la función que cumplen ellos es bueno la orden que te doy a ti es que vayas y arrastras con esas personas ya las decisiones que se toman más adelante como por ejemplo disparar a matar eso ya es una cosa que está fuera de lugar y que no debería ser así pero también son actos por consecuencia porque ya les voy a decir de los actos vandálicos una cosa es tratar de hacer marchas pacíficamente pero en esta circunstancia no se dio así porque la gente está muy cansada y lo que dijo fue no es que no vamos a seguir aguantando esto y lo que están haciendo yo digo que es justo y necesario justo y necesario ¿por qué? porque si lo hacen de manera pacífica entonces están las voces vamos a hablar de las voces de personas que dicen es que el policía está atentando contra el civil que está el civil de a pie que simplemente está diciendo miren estamos cansados de tanta injusticia pero no estamos haciendo nada malo las marchas pacíficas el policía está atentando contra ellos ahora ¿qué dicen ustedes de los policías que simplemente están haciendo su trabajo y también están siendo atentados con el ciudadano común a piedras, muchachitos tirándoles cosas con navajas, con cosas entonces hay que ponerse por parte y parte y lo más importante es que la pelea de colombianos contra colombianos o sea es que es algo que no se piensa es una guerra de los mismos contra los mismos se supone que somos hermanos somos el mismo corazón un mismo corazón si podemos decirlo de alguna manera todo por las leyes los pensamientos las filosofías de los gobernantes que toman malas decisiones en la vida pónganle cuidado en la antigüedad ya sabemos que no sé cómo surgió en la humanidad el concepto de tener reyes incluso los papas tenían un poder muy grande en la historia por eso el poder de la iglesia es muy grande y bueno esa partecita de la historia la vamos a omitir pero en este caso el concepto es los reyes la burguesía la gente que tenía un privilegio por sobre los demás entonces tenemos a los reyes y los reyes que hacían siempre los reyes era sometiendo al pueblo el pueblo siempre con hambruna con pobreza con miseria y que decía el rey vamos a subir los impuestos y así ya el concepto no eran reyes ya después eran políticos ya después eran presidentes y la cuestión siempre ha sido la misma o impuestos y demás no se puede pretender que las cosas sean justas porque el sistema a través de la historia nos ha enseñado que el sistema siempre está pensado para someter al indefenso al pobre al humilde al ciudadano siempre está pensado para eso ellos quieren ganar cada quien ve por lo suyo por sus bienes sin pensar en los demás entonces decir que ese es un problema del país yo diría que es un problema del mundo entero un problema de la ambición un problema de de darle tanto poder a estas a estas personas para que tomen decisiones y bueno es algo que va a pasar y que va a ocurrir siempre esto va a ocurrir ahorita en otros años va a llegar alguien más y va a decir vamos a subir a los impuestos más adelante va a llegar alguien más y va a decir va a subir a los impuestos se suben a los impuestos en cierto sentido también se sube un poquito a salario mínimo para que haya una mínima compensación pero los vestigios de la humanidad siempre han sido que nosotros vamos a terminar en nuestra autodestrucción así sea en ciencia ficción o lo que quieran llamar ustedes nosotros como concepto siempre el ser humano se va a autodestruir a sí mismo ya sea con reglas con normas con impuestos con armas nucleares con lo que haga falta entonces eso es parte de toda la destrucción de la historia del ser humano de la humanidad entonces yo me pongo en la parte de los dos bandos y digo pobrecito el policía que tiene que hacer esto porque es su obligación él tiene que darle a su familia de comer simplemente porque la orden que le dieron es vaya a ataque a la gente inocente la gente inocente está defendiendo sus principios sus derechos están cansados necesitan tomar las cosas el toro por los cachos como dicen por ahí y decir basta basta de tanto abuso tanta violencia tanta cosa estamos aburridos entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer la gente empezó pacíficamente pero las cosas no ameritaron a que fueran así entonces hay una cosita hay personas que se aprovechan de sus movimientos para hacer sus fechorías cuando empezó la crisis de Venezuela que la gente estaba migrando la gente había gente que también se iba al país a hacer otras cosas y aprovechan para hacer vandalismo para robar esto y lo otro y entonces el caso por ejemplo ahorita no sé si recuerdan a esta chica que es influencer la EPA Colombia que hacía ella por ejemplo en el transmilenio rompía todo lo que eran los bienes las ventanas todo lo que era el sistema de tarjetas o sea cosas millonarias o sea esas máquinas mejor dicho creo que hasta la multaron y demás pero eso que eso de ella por más manifestaciones que estuvieran haciendo y revoluciones o como quieran llamarle eso prácticamente corresponde al vandalismo el vandalismo es quemar los bienes ajenos atentar contra la vida de los demás de los colombianos contra los colombianos entonces sin tener que ver a las autoridades ahí ni a la policía eso ya es unos con otros aprovechándose de que hay un desorden para llegar y hacer incluso más cosas negativas entonces también hay el hambre es un factor muy importante porque el hambre lo obliga a uno a hacer cosas que uno no desearía pero estas cosas como se han ido dando mucha gente se defiende a sí misma pues criticando el concepto de lo que es las fuerzas armadas pero también hay que ponerse a punto a favor que ese es mi pensamiento personal de que la culpa aquí no la tiene nadie sino simplemente ustedes están luchando unos contra los otros los hermanos unos con otros imagínense siendo los mismos siendo hermanos peleando consigo mismos porque un pendejo dijo ah no es que vamos a hacer esto y las órdenes que yo te doy a ti son acabar con tu propio hermano eso sí es muy duro es muy lamentable es muy triste vuelvo y repito es justo y necesario lo que está pasando y los resultados por consecuencia muertes y demás de gente inocente y de jóvenes es algo que no podemos no se puede omitir porque es algo que tenía que pasar porque esa es la parte consecuente ellos le están a ellos les están dando unas órdenes y ellos las órdenes pues es acabar con el mismo pueblo por eso volvía yo con la historia de los reyes los reyes cogían y que hacían y el pueblo no tiene armas ese es el detalle el pueblo no tiene armas en cambio ellos si tienen sus escudos tenemos pistolas tenemos hasta metralladoras creo que lo he visto por ahí no sé tienen bombas gas lacrimógeno o sea martillería pesada recursos de todas las cosas en cambio el ciudadano a pie no tiene nada y en la historia de los reyes era lo mismo la gente no tenía nada para defenderse pues acaso una lanza pica palos piedras si acaso un escudo pero algo así muy artesanal en cambio los reyes ya tenían directamente armaduras y espadas y lanzas y caballos y bueno vayan a atacar al pueblo porque es que los que mandamos somos nosotros y el pueblo siempre se ha tenido que revelar siempre en todas las historias de la humanidad hasta ahorita solo que es triste que a Colombia le pase esto y en este momento de la pandemia es muy lamentable es triste para complementar por consiguiente antes de lo que posiblemente pueda ocurrir en unos años muy cercanos a una posible epidemia nueva a posibles guerras o quien sabe que tipo de sucesos le puedan ocurrir al planeta tierra para complementar con todo lo que ha habido ya incluso el papa estaba haciendo unas campañas de oraciones iba a durar varios días haciendo oración por lo que era todo lo que es la pandemia y la paz de la humanidad porque las cosas están muy duras por todo lado por todo lado y es bonito también ver como la gente tiene solidaridad con los colombianos desde otras partes del mundo es hermoso ver eso es hermoso ver que por ejemplo una gente de España gente que está en países donde se habla inglés comunidades donde hay sectores de colombianos en otros países que hablan otros idiomas y sacan sus banderas con orgullo y dicen te apoyamos Colombia apoyamos tu causa nos gusta vamos pa'lante esto que hay que hacer tienen que hacerlo hasta las consecuencias como deban hacerse porque no hay más alternativas no hay más la gente ya se cansó de hablar de manera pacífica y las cosas como van es justo y necesario entonces es bonito ver a la gente de otras partes del mundo apoyando al país sabiendo lo que es la esencia de Colombia la cultura en sí la tristeza duele ver a nuestros hermanos caer es muy lamentable todo lo que pasa a mí me da mucha mucha tristeza ver a los niños pequeñitos que tengan que nacer en un mundo en donde no solamente tengan guerra y tengan que ver esta cantidad de espectáculos sino que tengan que usar también un cubrebocas porque están afectados por un virus a nivel mundial que se diga que es algo natural llegado de algún animal porque la mayoría podría decir que esto es prácticamente creación de laboratorio y parte de las extinciones del mismo hombre la extinción del mismo hombre ya sin pensar que se genere una guerra más grande y con ataques nucleares eso ya sería impresionante entonces nos tocó vivir una época impresionante en muchos aspectos y esto va a seguir así es una época que nos tocó vivir muy curiosa no solamente por el avance de la tecnología sino por los medios de comunicación las facilidades que hay para para transferir datos y demás sino que no solo los avances sino también las formas y las cosas que ocurren capaz de sigan ocurriendo cosas de estas pero tenemos que ir preparándonos mentalmente para todo esto sin ser tampoco paranoicos si podemos ayudar a nuestros hermanos hay que ayudarlos apoyarnos y tener la mejor actitud y el optimismo seguir los alineamientos de higiene y como tengamos seguir que haciéndole aquí en adelante porque pues es la vida que nos ha tocado vivir y la época también bueno si han habido sucesos y cosas a lo largo de la historia pero a nosotros nos tocó en este momento ese tipo de cosas luego les comentaba que es bonito ver el apoyo de la gente en otras partes del mundo hacia el país eso es de verdad muy bonito y a ver a ver qué más digo a ver qué más iba a decir a ver si le puedo poner pausa y vuelvo a ver cómo se pone pausa y creo que es acá bueno ya para finalizar yo veo que hay cosas que son injustas y que me gusta ver a la gente unida haciendo el bien demostrando que los buenos somos más que es posible un cambio y que hay que echarle muchas ganas para que eso en verdad tenga una solución simplemente tienen que seguir como van y nada luchar hasta hasta las consecuencias finales van a haber heridos muchos muertos van a seguir porque eso es prácticamente una guerra una guerra interna una guerra de los suyos de los colombianos contra los colombianos por defender unas causas sociales y políticas y vale la pena que sigan esforzándose y luchando porque hasta las últimas consecuencias como sigo diciendo porque es justo y necesario que digan basta basta de todo lo que pasa basta de que quieran ustedes calmar de alguna u otra manera y sigan y sigan y sigan y sigan y sigan las injusticias y eso está muy bien hasta el momento pues por ejemplo quieren también el apoyo y el acompañamiento de los artistas la gente celebre de los medios de comunicación y demás los medios de comunicación siempre son amarillismos y siempre van a hacer ver lo que ellos quieran ver porque todos son son negocios multimillonarios que lo único que quieren es que tú veas lo que ellos quieren que veas y ya está por eso no hay que ponerse a favor de cada cosa porque la gente también hace cosas que están mal y por eso la policía ataca entonces pero también ellos están haciendo cosas que no deben y están siendo un poquito muy abusivos en medidas drásticas que están tomando que creo que son las peores decisiones que han llegado a tomar quieren por ejemplo el apoyo de artistas como Shakira quieren como futbolista este número 10 como es que llama me olvido quieren a este tipo a como es que le llaman esos artistas hombre a ver Shakira Maluma James Rodríguez se llama el futbolista y de la camisa negra Juanes ¿verdad? y bueno así uno que otro Shakira se quedó con Piqué haciéndole huaca huaca entonces yo digo que no hay que inmiscuirlos tantos porque ellos simplemente son artistas claro que el país les dio mucho y lo que ustedes quieren es que ellos como gente influenciadora comunique de cierta manera al mundo mira estamos en crisis para que ocurra lo que está pasando una campaña de solidaridad y bueno creo que el concepto son naciones unidas creo que eso es un punto de inflexión naciones unidas a entenderlo por otro lado se los dejo de tarea entonces quieren que ellos sean los voceros de mirar un cambio por favor retrocedan de todas esas decisiones que se están tomando pero simplemente son artistas son gente que no ven poquito más allá porque no tienen un concepto tan formalizado como para decir ah no ni siquiera un poder pero más sin embargo son gente que es del medio y es influenciadora de cierta manera y su voz y su voto en cierto sentido sirve entonces bueno que se hagan presencia y que apoyen en todos los aspectos posibles se cuidan bendiciones Dios nos los bendiga todo esto que siga para adelante yo espero que que las cosas sigan mejorando y pues como va la vaina está dura hay quienes especulan que va a durar un mes un mes la cosa como va pero piensen un poquito en los niños pequeños traten de evitarles a ellos tanto sufrimiento y tanto dolor traten de esconderlos de la realidad que por lo menos el país viva lo que tenga que vivir y que pase lo que tenga que pasar pero que los niños sean que los niños no sean conscientes de la realidad que les está tocando vivir eso sería un cambio eso sería una propuesta si pudieran hacerlo sería espectacular vender a los niños pero no ocultarles tampoco la realidad del todo hay que contarles mira esto y esto y esto estamos pasando por una pandemia y hay que explicarles muy sutilmente porque se van a traumatizar es que lo que les tocó a ellos vivir es impresionante que el concepto para los niños sean muerte 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 por virus muerte por violencia muerte por guerra muerte por esto muerte por esto muerte por eso muerte por injusticia muerte por muerte por feminicidio muerte por ¿qué van a ser de esos muchachos a futuro? ¿van a ser personas desconfiadas personas inseguras personas temerosas o quizás sean personas gallardas personas valientes personas audaces personas agresivas ¿quién sabe? eso es muy relativo a la educación de hoy en día por cómo se está implementando igual ¿qué educación puede haber hoy en día por plataformas digitales y desde casa no es lo mismo la educación que se está implementando hoy en día no es suficiente no es justa y necesaria para los niños de la época que no están capaces eso se debe implementar para gente que recién está empezando a descubrir por ejemplo la gente desde primaria un computador desde que estén en primaria listo y acostúmbrese en adelante a utilizar ordenadores pero un muchachito que ya va avanzado y lo obligan a utilizar computadoras y demás yo digo que duro porque también la tecnología se presta para varias cosas uno puede decir ah no es que ahí está la información y ahí está el crecimiento pero qué crecimiento pueden encontrar unos y a veces los chicos lo que quieren es estar jugando y viendo cosas que no deben por internet entonces tampoco es tan productivo que digamos el hecho y el concepto de modernización a tempranos que no es el momento digo yo por ese aspecto pero bueno hay que cuidar la integridad de los chicos por encima de cualquier cosa vale bendiciones y cuidan chaitos